Buenas soy NAMENMALCAV Este es el capítulo 6 o 7 Vengo dudando todos los capítulos porque tengo mucho desorden con como armé los videos entonces todavía no estoy seguro de si estamos en 6 o 7 de al let's play de agrarian skies estoy teniendo un pequeño problema de FPS porque estoy haciendo cosas voy a empezar a hacer lava por ahora tenemos esto de acá tenemos un balde oh nice entonces con este mismo balde que ahora voy a poner la lava en otro lado como por ejemplo este tanque de acá este tanque de acá entonces lo que voy a seguir haciendo es vaciar el crucible bueno ya no se quiere vaciar más ahí se rompió entonces esto ya no me hace falta y le vamos a poner un bloque de esto esto bueno voy a llamar comida entonces entonces voy a cortar un toque el video mientras decidimos que vamos a comer y termina de mejorarme el FPS bueno lo que tengo que hacer lo que tengo que hacer es agregar 4 coblestones que se van a cocinar y se van a transformar en lava mi idea era poner el el balde de lava debajo del coso este así se trabajaba más rápido que con una antorcha para poder empezar a producir una cantidad de lava copada para poder empezar a meltear metales de una manera más cómoda aparte tenemos que empezar a hacer los cast que eran de aluminio aluminio en brass que eran de tin y aluminio tin y aluminio pero no me acuerdo el ratio brass aluminio aluminio 2 tin y aluminio 2 tin y aluminio domo 2 tin y aluminio 2 2 2 No, voy a arreglar eso primero ¿Me abren el puente? No, nadie te quiere Mentira, mentira Dejaron encerrada Eso es lo que no me gusta de las fuentes Que depende de que alguno sea creado para abrirlo Después podemos hacer que... Algo No, en realidad se puede mantener abierto Pero también podemos poner antorchas Yo quería evitar Quizás podemos poner las antorchas sobre el lado Y no importa ¿Qué onda? Aluminium ¿Qué voy a hacer yo? No sé, probablemente buscar más material para seguir haciendo lo que estás haciendo Ah, iba a reparar el pico No voy a hacer varios Sí, pero no sé Me parece que la tijera se rompe porque la tijera es puta Molten tin, molte de aluminio No No está en el ratio O no le pusimos lo correcto Porque ahora No sale Aluminium es Es copper, no tin Ah, sos un desacatado Vos sos el desacatado Vos dijiste tin Vos dijiste tin y yo te dije 2 a 1 No Si no, ¿cómo te queda el color naranjita? Si es así Por el aluminio No El aluminio es blanco Sí, ya sé Estoy volviendo No, eh No ¿Cómo que no? No No tenemos charcoal Cuatro ¿Dónde? En mi inventario Porque quiero hacer unas entorchitas Te dejo en la crafting Bueno, mientras esto se procesa creo que Vamos a intentar llamar de vuelta a la pizzería Porque esto se está procesando Y me aburre Hijo Bueno, ahora volvemos Bueno, le pifié Y ahora tenemos como un montón de líquidos acá adentro Y el molten brass no alcanza para hacer nada Entonces estamos intentando agregar más cosas A ver si puedo sacar el No No puedo sacar el aluminio Hay bronce Y del aluminio en brass No hay siquiera para hacer un poco Así que estamos quemando más porquería Ay, porque se mezcló el tin con el coso Sí, se mezcló todo con todo Entonces salió Una ensalada de líquidos Me encanta porque ¿Por qué no lo sacaste antes? Porque no tengo ningún cast Todavía Ahí tengo para hacer un cast ¿Un bloque? No tengo ningún Esto Ningún cast Ah, ok Uy, eso Eso, David Pero no necesitas un cast ¿Puedes hacer un bloque? Sí, pero tampoco me alcanzaba para hacer un bloque Entonces iba a perder el material de todas maneras Y no quiero Me pido trigo encima Saca No, no sacas nada No, porque hay un solo el shoozer Sacar un pececito Sacar pececito Pero que lo use el shoozer o no No, no, el tema es que no hay espacio en el Ah, no, acá hay hojas, ¿ves? En el coso Esto va al tacho Entonces Molten Copper Ahora sacamos el Copper Y después sacamos el Aluminio La idea es que Para los que no lo sepan Si le haces clic en el líquido Te da Sale el líquido que está clickeado Y queda El Aluminium Brass Vamos a sacar el bronce Con la escasez de recursos Todo por culpa De la escasez de rinocerontes Todo debido De la escasez de rinocerontes Maltos jefes Fogotu Bueno, ahí está Ahí logramos sacar esto Entonces No me da para sacarlo Maldito Bastardo Voy a ponerle un poco más Ahí está Entonces Ahora Rompemos este bloque Rompemos la antorcha Sacamos un bloque de lava Esto se va a calentar más rápido Clic ponemos así Y esto nos va a permitir Agregar un montón De esto Así Ahí tengo que tener más ¿Cuándo aparece el Sauron? ¿Por qué va a aparecer Sauron? ¡Ah! ¡Uh! El Sauron Eh We don't know Si aparece Sauron Estamos en problemas Porque todavía no tenemos Con qué matarlo No va a aparecer No va a aparecer No, ¿saben por qué? ¿Por qué? Porque yo estoy acá ¡Ah! Sos re heavy No, para exponer Tiene que estar a 21 distancia De un player Sí, lo sé Así que No No, 21 no, 24 21 no, 24 Bueno 24 Ok Ahí castee todo lo que tenía Y me queda Molten Aluminium brass Así que ahora voy a empezar a hacer Los casts De todas las cosas Para poder empezar a hacer tools 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 O tools Entonces Bueno, necesitamos un hacha, ¿no? Exacto Ahí sacamos la cabeza del hacha Y vamos a sacar un palito No creo que quiera hacer palitos de De esto Pero ¿Qué más necesitamos? Uno de pico ¿No? Bueno Ahora te voy a hacer Ah, no, todavía no Bueno, si te hago yo la consulta ¿Cuál es la idea? ¿Que los bichos salgan Y queden con uno de vida? ¿O que los bichos se mueran de una? A mí me gustaría que los bichos Queden en un toque de vida Así después podemos farmear la experiencia Legal, listo Listo, listo, listo Yo estoy Hiciendo rica mi casa Cuando me estoy haciendo Parts para Para hacer cosas Y El agua corre 7 bloques, ¿no? 7 bloques, sí, señora Señorita ¿7 de dónde la pones? 7 En total ¿Cuánto es el bloque donde la pones? Sí, 7 en total Bueno Ahora agarramos Esto Y casteamos Una cabeza de hacha Ahora Hacemos esto Y casteamos Binding Por parte Estúpidamente necesitamos un pico de metal Para poder sacar El bloque de redstone Y me falta el palito Por cierto ¿Les gusta cómo estoy haciendo la escalera? Porque si no les gusta Lo siento Es lo que hay Entonces ¿Para qué preguntas? Es mi nueva pregunta Es como un momento medio malo Para que me digan No sé La verdad La verdad Es que nos parece fantástico Porque si no nos vas a pegar Yo fui muy buena No me voy a poner cosas Ahí Uno Dos Cuatro No Cinco Seis Siete Lo que estaría bueno que hagas Ah no Lo vas a poder Porque lo tengo yo Entonces están en el agujero ¿Qué es lo que tengo? Que estaría bueno que haga Que quien No, no Lo voy a hacer yo Lo voy a hacer yo No te va a dar a más Ok Voy a hacer No confía en vos No confía en mi ¿Vos decís que Tan poco confiable eso ahí? Bueno Y Goku dice que Apenas nos arrancamos La serie Ya nos acusa Nos acusa Abusa Estalquea Nos acosa Un creeper Esto era Ah, está viendo el video Sí, está viendo el video Buena onda Aluminium Mismalium Es cobalto Y ardite Que no tenemos ni a patadas Iron Y obsidiana No tenemos obsidiana Y no tenemos Pigiron Porque no tenemos Blood Ni a patadas Esto es Broke Esto es 5 6 7 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10 11 12 12 13 15 16 16 16 16 17 16 18 18 17 18 18 19 19 20 20 20 19 20 19 20 Voy a ver qué quest sigue Hay que hacer un manual submit de esto Qué mala onda Ah, pero me los devolvés Chicos, hay quest para claimar Segundito, por favor Que no me quiero morir Y hay en Slime Bucket Y un Safari Net Que no sé qué rumbo será Y en Slime Bucket ¿Cuál es la que está para... Sí, yo estoy pensándolo Yo me voy a pedir la reward La reward va... Yo creo que está bien porque el Slime Si tenemos ya para hacer Slimes Y el Safari Net No sé qué es El Safari Net es una Pokebola ¿Y qué es el tipo? Tipo te deja agarrar un bicho Te lo mete en la Pokebola Vas a otro lado y lo tirás Ahí Y es un Single Use Ok, no me gusta Y no me entra en el inventario Y si no me equivoco Necesitas un... ¿Cuánto? Un... Lancer Co-web, eso está bueno Flowers Sí, te dio florcitas Las florcitas están buenas No se iban a hacer falta Mira para todos los detalles ¿Somos hippies? Más hippies Bueno, yo ahora en un rato veo que me da porque tengo un inventario medio lleno de... Ahí me dio una Sword of Splintering Sí, me perdí Sí, me perdí Ah, ya está Ya me guié Así que vamos a volver a poner la cabeza de pico Acá Todavía esto no se fundió No se va a fundir nunca jamás porque no tiene lava, pero... ¿Lava? Sí, me parece que tenés un problema de diseño ¿Yo? Sí ¿Por? ¿Por la escalera? Sí No, porque la escalera después tiene que ir sellada Ah ¿Cómo sellada? Y tiene que estar sellada para que no puedas entrar Ah, sí, está bien O a los humos se le hace un atrapador y listo Hace el... Rompele el techo para que pueda salir de ahí adentro y... Se paga hasta la escalera Ah, buen punto ¿Cómo? ¿Cómo? No entendí Porque él hizo toda la jebolita a la escalera Te falta un bloque ahí Sí ¿Ahí hay piso? Sí Ah, ok Me pasé uno Acá no, acá no, acá no, acá no Ahí Igual lo chequeo de la manera que no se tiene que chequear Si, no, sos un animal ¿Qué hizo? Está chequeando si se cae o no De la manera que no hay que chequear Pero te caes en la plataforma de abajo y no te vas a morir Estás hablando con... Bueno No te podés morir porque no te da la altura para que te mueras Bueno, muchachos, saludemos ¿Cómo se supone? ¿Cómo se supone? Este es el final del capítulo Beto a saber cuánto Alguien está a punto de morirse No, ya está, ya está ¿Vos qué querías que salude mejor cuando termine? Un diver Sí, sí, sí Ahora se tiene un clavado desde la plataforma Y nos vamos a reír todos mucho Así que bueno Saludos, soy Navel Marca para el FW Gaming Corp Y esta Sagrania Skies, capítulo alguno 6, 7 6, 7 Hasta luego Hasta luego Adiós Adiós